¿Cuál es el campo laboral? Y eso es fundamental para que ustedes puedan emitir una decisión, ya que eso ayuda a que cuando ustedes estén en segundo, tercer, cuarto ciclo, ustedes no tengan esa, se puede decir, esa crisis profesional. No sé si está seguro de la carrera profesional que han elegido, entonces, bueno, para eso están estas charlas, chicos, para que ustedes se puedan informar, así que esto es fundamental que ustedes compartan y pasen la voz. También, chicos, invitarles a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, estamos transmitiendo, al igual que el día de ayer, a través de nuestra página de Facebook, así que chicos, si tienen de repente problemas con la plataforma, rápidamente vayan a nuestra página a Descubre UPAO, ahí está, Descubre UPAO, ahí está la transmisión. Y de repente sus amigos que no tienen instalado la plataforma de Zoom, o están en la calle y quieren escuchar la charla, pueden escucharla a través de Facebook, así que compartan la publicación, compartan sus muros, o compartan a través de sus estados de WhatsApp, de un mensaje WhatsApp, porque el día de hoy vamos a hablar de la carrera profesional de economía y negocios internacionales. Y vamos a tocar el tema de la internacionalización de empresas, así que creo yo que va a ser fundamental el día de hoy que aquellos interesados en esta carrera profesional puedan estar conectados el día de hoy con nosotros. Igual, para aquellos que se conectan por primera vez con nosotros, les voy a compartir, este es nuestro canal de YouTube, chicos, a ver, un ratito. Este es importante que ustedes puedan compartir también, ya que la charla se va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, ustedes lo van a poder revisar, lo van a poder visitar, y de esa forma van a poder, de alguna u otra forma, conocer un poco de las charlas que hemos venido realizando durante las semanas acá en Zona Opao, si es que quieren conocer las clases de reforzamiento, ahí están las clases de reforzamiento, están al alcance de cada uno de ustedes, están las charlas de conociendo mi carrera profesional, están también los videoproyectos de las diferentes carreras profesionales de medicina, de ingeniería industrial, de ciencias de la comunicación, están además todas las actividades que hemos venido realizando, eso es importante para que ustedes puedan conocer y puedan emitir su decisión, ¿no? Y además, si es que quieren reforzarse para el examen de admisión, que ya está a no más de 20 días, más o menos, 25 días, 23 días por ahí, ustedes puedan revisar las clases de reforzamiento que tenemos, hemos hablado acerca del sistema muscular, hemos hablado de los ecosistemas, de los logaritmos, de los logaritmos, cinemática, fracciones, la tabla periódica, vectores, electricidad, así que chicos, ustedes pueden revisar y suscribirse también a nuestro canal de YouTube, la charla va a estar el día de hoy ahí, para aquellos que nos visitan por primera vez, es importante que ustedes conozcan, que pueden visitar nuestra página en zona.pao.info, y ahí ustedes van a poder inscribirse a nuestras próximas charlas, el día de mañana tenemos una charla muy buena para aquellos interesados en el examen de admisión, ¿cuántos de repente ya se inscribieron en el examen de admisión? Coméntenme en el chat, si es que se van a inscribir, si es que todavía están que lo piensan, no están seguros, coméntenme, a ver, y si ya están seguros, pues, ¿por qué carrera ustedes van a postular? Me gustaría leerlos, por favor, el día de hoy. El día de mañana vamos a tener una charla informativa acerca del examen de admisión, cómo va a ser, qué aplicación se va a usar, así que yo les invito a ustedes, chicos interesados, y esto es fundamental también, que lo puedan compartir con sus compañeros, el día de mañana vamos a conversar un poco acerca de ello, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, va a ser fundamental el día de mañana para poder disiparlas, ¿no? En la zona de orientación vocacional, ustedes van a poder llenar su test vocacional online, si todavía no están seguros, yo les invito a que puedan rendir su test, igual, si es que ya están seguros, es importante que lo puedan corroborar llenando este test, es totalmente gratis, así que es fundamental que puedan estar ahí. La zona de define tu carrera, van a poder conocer charlas de desarrollo personal, las charlas de conociendo mi carrera profesionales, estamos día a día, y en la zona del postulante están las clases de reforzamiento que hemos venido realizando durante el día, ustedes también van a poder revisar los videos que hemos venido realizando durante estas semanas, durante todos los meses, muy bien, ahí está Carla, Jennifer conectada con nosotros, muy bien, Carlita, gracias por estar con nosotros, y ahí está, ustedes pueden repasar el día de hoy, al finalizar la charla, todas las videoconferencias que hemos venido realizando. Así que chicos, gracias nuevamente por estar conectados el día de hoy, saludar a todos los chicos, muy bien, ahí dice Keila que ya se inscribió para el examen de admisión, muy bien, Keila, eres promoción 2020, y ya creo que has rendido tu test vocacional, que es fundamental. ustedes chicos, coméntenme, quién más, ya se inscribió, no se inscribió todavía, está, de repente no saben todavía qué carrera profesional, este, por qué carrera profesional postular, a ver, coméntenme chicos, dice Estrellita que ya se inscribió, estupendo, el día de mañana, ustedes, chicas van a, conéctense el día de mañana también, porque va a haber una charla informativa, aquí en Zona Opao. Muy bien, ya para empezar chicos, les voy a dar las recomendaciones de la charla del día de hoy, para que ustedes puedan conocer, ya nuestro ponente está ahí en sala, muy bien, Carla también ya se inscribió, dice, las recomendaciones para el día de hoy, si desean hacer alguna consulta, la pueden realizar solo a través del chat, es fundamental que puedan, este, ustedes, compartir sus inquietudes, de eso, de repente, aportar alguna idea, es importante que nos comuniquemos con respeto y con un lenguaje apropiado, no aceptamos groserías ni agravios, si presentan problemas de conexión, pueden tratar de mejorar, desconectar otros dispositivos, y por su seguridad, les sugerimos no compartir su información privada, en el chat, ya sea, su número de celular, su correo personal, etcétera, y al culminar la videoconferencia, ya saben, pueden llenar nuestro formulario, eso nos ayuda a nosotros a mejorar nuestros servicios para ustedes, así que saludando a todos los chicos conectados en Facebook, a los chicos conectados desde nuestra plataforma de Zoom, vamos a iniciar la charla del día de hoy, y tengo el privilegio de poder presentar a nuestro ponente, el día de hoy, que nos trae este tema, la internacionalización de empresas, él es el magíster Aldru Dover, Blas Rivera, y vamos a recibirle con aplausos virtuales, que en esta oportunidad nos acompaña, aquí en Zona Opao, profesor, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar conectado en Zona Opao, para compartir un poco acerca, de esta carrera profesional, y de la internacionalización de empresas, muy buenas tardes, profesor. Sí, ¿cómo estás Héctor? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profesor, bienvenido, bienvenido al espacio, no se olvide por favor de activar su cámara, para que los chicos puedan verlo, ahí está, muy bien, gracias profesor, gracias, gracias por conectarse con nosotros. Perfecto. Cualquier duda, cualquier inquietud, chicos, lo pueden hacer a través del chat, nosotros vamos, el equipo de Zona Opao está pendiente, para poder recibir todas esas preguntas, y bueno, vamos a empezar con la charla, profesor, no le quito más su tiempo, el espacio y el micrófono es todo suyo. Sí, Héctor, ¿es media hora, me parece? Tengo el... Sí. Media hora, ok, para moverme en el tiempo, correcto, gracias. Estupendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdónenme, estoy aquí. Bueno, de hecho, la charla de hoy responde a una situación o un contexto que estamos viviendo, no solo en el país, sino en el mundo entero, ¿no? Y es como las empresas hoy por hoy, salen a otros mercados. Y esa salida a otros mercados se da de distintas formas. Ese proceso de salida a otros mercados es lo que nosotros llamamos internacionalización. Entonces, vamos a ver cómo es que esta internacionalización se ha venido dando a través del tiempo, ¿no? y desde cuándo esta internacionalización se ha desarrollado o se ha iniciado este proceso. Bueno, vamos a analizar un poco el... Profesor, antes de empezar, ¿podemos poner en modo de presentación? Ah, perdónenme, sí, sí, tienes razón. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. 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 Ok, perfecto, gracias. Entonces les decía, este proceso de internacionalización responde a cómo las empresas han salido a otros mercados. Entonces la pregunta es, ¿siempre ha sido así? Es decir, ¿siempre las empresas han salido a otros mercados? ¿O es que en las últimas décadas este proceso se ha acelerado? Entonces tenemos que retroceder un poco en el tiempo y ver cuáles han sido los factores que han impulsado esta salida de las empresas a otros mercados. Y en esa medida vamos a ver que aparece un elemento o un concepto que hemos escuchado hoy por hoy en mayor medida, globalización. ¿No? Globalización es un concepto que la escuchamos en todo momento. Pero este concepto llamado globalización supone que reúna ciertas características. La globalización la vamos a entender como esa interdependencia que existe entre los países. Porque hoy por hoy, los países cada vez más están interconectados. Cualquier situación que pase en un país, automáticamente en otros países toman conocimiento y o otros países se ven influenciados por esas decisiones. Ejemplos, tenemos la situación que pasó en el 2009, con la crisis del 2009, donde muchas economías se vieron afectadas por esa crisis. Otra situación donde la globalización ha influido enormemente, tenemos hoy por hoy el tema de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y que esto ha permitido o ha llevado a que muchas economías se vean afectadas hoy por hoy por las decisiones que se han tomado, ¿no? Y en esa misma línea podemos nosotros notar o hemos notado seguramente que en marzo o abril de este año muchos productos que eran, o en todo caso que son necesarios para la prevención, tuvieron un incremento en el precio. Hubo hasta cierto punto una escasez. Y poco a poco esto se fue regularizando, ¿no? Entonces, ahí ha pasado algo. ¿Y qué pasó, no? Bueno, China es el productor, uno de los más grandes productores de bienes. Y por esta situación hubieron ciertas restricciones. Entonces ahí, no solamente el Perú, sino muchos países se vieron influenciados por estas decisiones. Pero esta interdependencia entre los países supone que se dé desde distintos ángulos esta globalización. Y uno de ellos responde al tema de la tecnología. La tecnología ha ayudado mucho a que esta globalización avance a pasos agigantados. La tecnología la podemos ver, o en todo caso el avance de esta tecnología la vemos en la evolución de los celulares. El tema de la tecnología lo vemos a través del uso masivo del Internet. Si nos ponemos a ver en las estadísticas de uso del Internet, desde qué año usamos el Internet, hablamos de la década del 90 en adelante, ¿no? Estamos hablando entonces de alrededor de 30 años, otra vez menos. En el caso del Perú, el Internet llegó en el 94, 95, ¿no? Inicialmente a Lima y después a distintas ciudades dentro del Perú. Entonces es relativamente reciente este tema de la tecnología y cómo esta ha entrado en gran medida a ser parte de nuestras actividades en el día a día. A tal punto que en el contexto en el que vivimos hoy día, gracias al Internet, hemos podido continuar con muchas de las actividades, no solo académicas, sino también laborales, porque esta tecnología ha permitido ese desarrollo de las actividades laborales. Eso para notar que la tecnología ha sido un factor importantísimo, ¿no? Dentro de esta globalización. También tenemos el otro elemento que es o son el crecimiento de otras economías que décadas atrás no estaban en el contexto mundial y que hoy por hoy sí tienen un papel muy interesante en ella, ¿no? Estoy hablando de China, estoy hablando de India, estoy hablando de Rusia, de Sudáfrica, de Brasil, ¿no? ¿Qué son las economías, las famosas BRICS, las que en todo caso tienen un gran porcentaje, una gran participación dentro de no solamente la población, sino del movimiento económico a futuro? Entonces estas economías también empiezan a tener una importancia relativa muy alta porque se presentan como una expectativa o como una economía a la cual muchos, muchos países u otras economías desean ingresar, ¿no? Aparece también otro elemento dentro de esta globalización a la cual nosotros denominamos la integración entre los países, ¿no? Nosotros lo vemos aquí como la nueva importancia de los gobiernos. Esa nueva importancia de los gobiernos la asociamos con ese proceso de acercamiento entre los países, ¿no? Donde cada vez más se establecen acuerdos entre los países limítrofes en algunos casos y acuerdos entre países ubicados en distintas zonas, ¿no? A los primeros llamamos los famosos bloques de integración. Ejemplo, la comunidad dina. Ejemplo, el Mercosur. Por ahí, el NAFTA. La Unión Europea seguramente hemos escuchado, ¿no? Y así muchos bloques económicos que responden a esa integración entre los países, ¿no? En razón de la cercanía que tienen entre ellos. Y por otro lado, también se da ese acercamiento entre los países, pero ya no por la cercanía, sino por cuestiones estratégicas, ¿no? Y entonces ahí tenemos ejemplos de los famosos tratados de libre comercio, que por ejemplo el Perú tiene con Japón, con Australia, con Estados Unidos, con la Unión Europea, ¿sí? En razón, no de la cercanía, como sucede con los países de la comunidad dina, sino por cuestiones estratégicas, ¿no? Se establecen esos acuerdos. Entonces, cada vez más, los países empiezan a acercarse entre sí. Esta situación de los países, de cómo la tecnología influye, cómo aparecen nuevas economías en el contexto o en el entorno mundial, nos lleva a nosotros a tomar en cuenta que también hay elementos culturales que cada vez más se están haciendo comunes gracias a esta globalización, ¿no? Por ejemplo, un elemento cultural que se está haciendo común en el mundo de los negocios es el uso del idioma inglés como el medio de comunicación, ¿no? A efectos de los negocios. Otro elemento cultural que se está haciendo común en este desarrollo de la globalización responde a ciertas formas de pensamiento, ciertos lineamientos que se dan en determinados países y que rápidamente son adoptadas por los distintos habitantes de las economías o de los países en el mundo. Ahí puedo hablar, por ejemplo, de ciertos programas de televisión, puedo hablar de ciertos cantantes, ¿no? Que no serían conocidos en la medida que no existiera el internet probablemente porque las señales de televisión no necesariamente tienen la capacidad de poder captar todas las emisoras o las estaciones de televisión. Pero gracias al internet, hoy por hoy los jóvenes, ustedes los jóvenes, pueden saber y conocer de muchos artistas que probablemente no se ven o no se escuchan de manera común o corriente en el medio televisivo. Entonces, ahí también hay, o cada vez más, ese acercamiento o ese elemento cultural. Y tenemos otro elemento que caracteriza a la globalización, que es lo que nosotros llamamos el tema del medio ambiente. El respeto al medio ambiente ha sido otro de los elementos que se ha dado producto de esta globalización. Cada vez más hay corrientes que de alguna u otra forma buscan un mayor respeto y consideración hacia nuestro medio ambiente. Y ahí hablamos de ciertas ONGs que han impulsado este desarrollo, buscando que las empresas tengan una responsabilidad social con los productos o servicios que ellos ofrecen, por un lado. Hay ciertas corrientes también que muchos jóvenes sobre todo adhieren, como por ejemplo la corriente de ser vegetariano, vegano. Todo eso responde a, de alguna forma, a ese respeto hacia el medio ambiente, hacia el entorno. Eso en los contextos macro o a nivel macro se ha dado. Pero ¿qué ha pasado con las empresas? ¿Qué han hecho las empresas frente a este contexto, frente a este entorno? Bueno, las empresas, bien, al ver toda esta serie de beneficios que ha generado esta globalización, han empezado a instalarse en otros países. Han empezado a desarrollar ciertas partes productivas, a deslocalizar ciertas partes productivas en otros países. Y entonces han formado lo que nosotros llamamos cadenas de valor globales, ¿no? Si antes un producto, o para obtener un producto, como una camisa, por ejemplo, implicaba que el proceso se haga en el país A y en ese país hiciera, por ejemplo, los cinco procesos, gracias a esta globalización, al acercamiento entre los países, a los acuerdos de integración, estas empresas han podido probablemente establecer zonas de producción en un país B, una parte de la zona de producción del proceso productivo, otra parte en el país C, ¿no? Y entonces ese proceso productivo ya no se da solo en un país, sino se da en muchos países. Y gracias a eso han aparecido las famosas cadenas globales, ¿no? De valor, donde básicamente lo que estamos hablando es que las empresas están produciendo bienes en varios países. Ejemplo de ello tenemos con las grandes marcas, ¿no? La COOS, TOOMI, que producen en no solo en un país, sino en muchos países, donde básicamente los países en los cuales se produce tienen o mano de obra barata, o la cantidad de insumos o materias primas es abundante en esos mercados, ¿no? Entonces, esa es otra situación que las empresas han tomado o han analizado para, gracias a este elemento de la globalización. Ahora, esta globalización, como lo vemos nosotros, les decía al inicio, ¿no? Siempre fue así. Siempre esta globalización, esta capacidad y libertad que tenemos nosotros de poder movilizarnos en muchos países de América Latina, solo con nuestro DNI o eventualmente con nuestro pasaporte, gracias a estos acuerdos de integración, siempre fue así. La respuesta es no, ¿no? Todo este proceso o esta situación, este crecimiento de la globalización se ha dado en gran medida por un elemento que es la integración, el acercamiento de los países, el acercamiento que se ha dado entre los países y que no solamente el acercamiento ha sido el elemento que ha contribuido, sino que también el hecho de que la clase media en América Latina y en el mundo ha crecido. La clase media permita justamente que se compren ciertos bienes y servicios, ¿no? Porque si no existiera esta clase media que permite o que va a comprar estos bienes y servicios, estaríamos hablando de dos extremos, ¿no? De dos tipos de productos. Unos productos pero muy diferenciados para un sector muy alto, ¿sí? Y por otro lado estaríamos hablando de productos con un bajo costo para el resto de la población. Se pueden ofrecer en algunos casos con cierta diferenciación, en otros casos buscando un determinado segmento de mercado, ¿no? Y entonces esto ha permitido a las empresas también poder ofertar este tipo de... ... ... ... ... ... ... En el mundo y en América Latina en particular. Hoy por hoy, el nivel educativo, que es, ya muy bien, hasta cierto punto común, es el hecho de que, al menos, terminar una carrera universitaria, ¿no? Hace unos 40, 50, 60 años atrás, el elemento general o común era terminar la secundaria, ¿no? Y antes de eso, unos 100 años atrás, probablemente 80 años atrás, era solo tener terminada la primaria. Entonces, cada vez más, el proceso, ¿no? La exigencia, y esto lleva a la información, la persona cuanto más el nivel educativo tiene, tiene la capacidad de poder captar, tomar más información, puede analizarla, puede cuestionarla y puede proponer, ¿no? Entonces, esto también se ha permitido justamente, o se ha dado, ¿no? Ha contribuido a esta integración. Y ahí tenemos que anotar otro elemento que también se ha dado, que es la migración del campo a la ciudad, ¿no? Esa migración del campo a la ciudad ha sido otro elemento que ha contribuido que las grandes ciudades o que las ciudades puedan buscar cada vez más espacios donde desarrollar distintos aspectos o distintas actividades económicas, ¿no? Y ahí podríamos hablar de que este tipo de situaciones también ha generado un elemento que aún se busca encontrar una fórmula o una solución, ¿no? Como es la informalidad. La informalidad, en el caso del Perú, ha estado más o menos alrededor del 70-73% de informalidad, es alta, pero esto surge justamente porque las condiciones o las reglas que da el Estado no responde a las necesidades que probablemente crean o tienen las personas que deciden tomar el camino de la informalidad, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, otra situación. Ahora, estos elementos que han contribuido a esta integración nos ha llevado, como les decía, a que las empresas se internacionalicen, ¿no? Y ese proceso de internacionalizarse, de poder salir hacia otros mercados, se ha dado por distintas etapas, ¿no? Algunas empresas han empezado a internacionalizarse exportando, ¿sí? Y algunas han exportado de manera ocasional, es decir, no hicieron el esfuerzo de buscar otros mercados, simplemente alguien vino, les tocó la puerta y les dijo si podrían vender una determinada cantidad del bien que ellos producen hacia un determinado mercado, ¿no? Una exportación ocasional. Eso pasa con muchas empresas eventualmente, realizan la operación y luego continúan con sus actividades en el mercado nacional. Ya en el siguiente proceso, en la siguiente etapa de esa internacionalización, muchas empresas se dan cuenta que el mercado nacional no es suficiente para todos los servicios, para todos los productos que ellos puedan ofrecer. O podría suceder que el mercado nacional caiga en una recesión, ¿no? Cada vez, o el sector empiece cada vez a tener ciertas dificultades. Entonces, empiezan a mirar otros mercados. Y en ese contexto, empiezan a establecer... A quién vender, ¿no? Entonces, ahí empiezan a buscar, ¿no? A establecer... Buscando, logrando o queriendo tener una alternativa hacia la salida de esos mercados. Cuando esta exportación experimental les va muy bien, entonces la empresa decide ya ahora trabajar siempre con distintos mercados. Entonces aparece la exportación regular, ¿no? Estas tres formas de exportación es la que conocemos hoy por hoy, ¿no? En el colegio ustedes enseñan de exportaciones, de importaciones. Ya saben lo que es exportar, saben lo que es importar. No siempre fue así. Pero ya, en la currícula, ya se habla de exportaciones, de importaciones. Ya ustedes salen del colegio con ciertas nociones. Entonces, les decía, las empresas también, ¿no? Deciden cada vez más salir a otros mercados. Las tres primeras no dejan de ser exportaciones. La diferencia está la frecuencia con la que lo hace, ¿no? Con qué intencionalidad realiza esa exportación. Sin embargo, cuando ya ese proceso se hace mucho más interesante para las empresas y ya deciden no solamente exportar, sino ahora quieren vender en esos mercados directamente a ellos. Porque al exportar, lo que ellos hacen es que el importador entre en contacto directo con el cliente. Y en función de esa necesidad o de ese requerimiento, ellos piden al exportador, ¿no? Pero, muchas veces ya las empresas deciden ellos mismos tomar contacto con el cliente. Y esa forma de tomar contacto implica que ellos establezcan una filial. Una filial de venta en el extranjero. Si esa filial de venta le va a permitir a ellos buscar, ¿no? Saber exactamente qué es lo que quiere el cliente, en este caso el consumidor. Bueno, esto supone un mayor riesgo para la empresa, obviamente, ¿no? Y ahí podemos notar que en el caso peruano hay muchas empresas que han salido a otros mercados. No solo exportando, sino ya con filiales de venta, filiales de producción. O también vemos nosotros en el mercado nacional que hay muchas empresas que están instaladas aquí, que tienen una filial de venta o una filial de producción, ¿no? El siguiente paso y el último en este proceso de internacionalización es cuando ya las empresas ya no solo quieren o tienen instalada su filial de venta, sino que ahora deciden establecer una filial de producción, ¿no? Y eso supone todavía un paso mucho más interesante y agresivo para la empresa porque ahora va a instalar una planta de producción, ¿no? La inversión que va a ser va a ser mucho mayor que instalar solo una filial de venta. Supone que el proceso productivo se va a dar en el país al cual ellos han decidido ingresar y de ahí se va a vender a todo ese mercado de ese país. En otros casos, las empresas lo que hacen es instalarse en un determinado país y aprovechar los tratados de libre comercio, los acuerdos de integración que tiene ese país con otros países para, desde ese lugar, distribuir la mercancía en distintos países con los cuales la empresa tiene estos acuerdos de integración. Entonces, este proceso que le hemos visto, que aparentemente es simple, que es rápido, a las empresas les toma tiempo decidir qué es lo que quieren hacer con esa internacionalización. Lo segundo es que las empresas tienen que decidir a qué mercados van a salir, ¿sí? Y eso supone que realicen previamente una investigación de mercados internacionales para determinar si los productos o servicios que ellos ofrecen realmente van a ser consumidos en el país o países que ellos consideran que se podría exportar o se podría vender en esos mercados, ¿no? Y entonces esta internacionalización supone una decisión, una decisión directiva, ¿no? para lograr, para dar este paso. Esta decisión va acompañada de la capacidad y la experiencia de los ejecutivos para concretar esa decisión. Porque si la decisión del directivo está dada, pero no se cuenta con la capacidad, el conocimiento y la experiencia de estos ejecutivos, difícilmente se va a concretar esa internacionalización. Entonces, por eso es que hablamos de que esta internacionalización es un proceso que siguen las empresas, que algunas les pueden formarse o pueden crearse empresas con el fin ya de estar internacionalizadas y otras esperan que pasen algunos años, muchos años, eso va a tener de cada empresa, ¿no? Para lograr esa internacionalización. Y ahí tenemos muchos ejemplos, sobre todo las empresas que trabajan con el Internet o la tecnología en general, rápidamente se han internacionalizado. Y ahí tenemos ejemplos del INE, mercadolibre.com, ¿sí? Muchas de estas empresas ya han salido rápidamente hacia otros mercados, ¿no? Y tenemos otras empresas que tienen más de 50, 60, 70 años y que recién están empezando el proceso de internacionalización, probablemente exportando, ¿no? Hoy por hoy. Y que en algún momento seguramente van a dar el gran salto de la instalación de una filial de venta o una filial de producción, ¿no? Tal es el caso de AGPER, ¿no? Que es una empresa que no tiene muchos años en relación a otras empresas que probablemente son de hasta el siglo pasado. Y que ya hoy por hoy tiene filiales de producción en varios países en el mundo. Entonces, esa variabilidad en el proceso de esa internacionalización que van a seguir las empresas va a depender, ¿no? Como les decía, de esos factores. Entonces, la internacionalización de las empresas, decíamos, se ve influenciado por un elemento que es la globalización. Esta globalización tiene ciertas características, ciertos elementos que influyen en ella. Y hablábamos de la tecnología, decíamos la integración de los países, decíamos el tema cultural, el tema del medio ambiente, ¿no? También hemos indicado que esta globalización ha permitido que las empresas formen y que con estas cadenas globales de valor lo que hacen es producir en distintos países, ¿no? En tercer lugar, hemos indicado que la integración, que ha sido uno de esos elementos o factores para o que ha contribuido a la globalización ha permitido que los países se acerquen más gracias a ciertos elementos que han contribuido a ello, ¿no? Y ahí hablamos de crecimiento de la clase media, un mayor nivel educativo, ¿sí? Y finalmente hemos indicado que la internacionalización sigue un proceso, la cual tiene cinco etapas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el alcance que quería brindarles a ustedes respecto a la internacionalización de las empresas y cómo vemos o cómo se analiza esta internacionalización en el marco del contexto global. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta general, tal vez... Sí, profesor. Sí, Héctor. Felicitarle. Muy buena la... el comparto de la información que ha realizado. Y justo, mientras estaba conversando, los chicos me preguntaban, a chat, ¿cuál es el rol del economista con mención en negocios internacionales en un proceso de internacionalización de las empresas? Coméntenos un poquito de eso. Claro. Bueno, recordemos que el economista es un profesional que analiza con una visión, o en todo caso que analiza el tema de la sociedad, ¿no? Y el rol que juega en esta internacionalización del economista en negocios internacionales es el hecho justamente de determinar cuáles son esos elementos dentro de esta internacionalización que van a contribuir o que son factores que impulsan ese proceso para las empresas, ¿no? La economía es muy amplia, es muy vasta, tiene muchos campos de acción. Aquí nos estamos centrando solamente en un elemento que es cómo esas empresas van a ver esa internacionalización, qué elementos contribuyen a esa internacionalización, qué pueden hacer como economistas para que esa internacionalización en las empresas se pueda dar, o cómo podemos hacer para que las empresas puedan acelerar ese proceso, ¿no? Entonces ahí está el papel del economista, ¿no? Centrado en este tema de la internacionalización. Genial, profesor, y bueno, como pregunta final que tengo ya para ir culminando, es acerca de, se habló acerca de los pasos, ¿no? Que se debe tener en cuenta para internacionalizar una empresa, ¿verdad? ¿Cuál sería, se puede decir, el factor o qué es lo que debe analizar una empresa para decir, bueno, cumplo estos requisitos, entonces ya puedo internacionalizar? Bueno, ahí hay lo que llamamos factores internos y externos, ¿no? Los factores internos se asocian, por ejemplo, con la decisión directiva. Si no hay decisión y voluntad directiva, no se puede hacer mucho, factor interno. El otro factor interno se asocia con el mercado, es decir, el mercado a veces obliga a que las empresas salgan. El otro elemento es el factor económico-financiero, ¿no? Y el otro elemento es el factor de los recursos, es decir, si en este mercado los recursos que yo tengo, o los insumos que yo uso para la producción de los bienes, es muy escaso, o de repente es elevado, muchas empresas se ven impulsadas a salir a otros mercados. Y existen factores externos que influyen también en esta internacionalización. Por ejemplo, los temas económicos ligados a los tratados de libre comercio. En razón de esos tratados de libre comercio, muchas empresas deciden salir. Y existen otros factores asociados con el hecho de seguir a uno de mis clientes que ha salido a otros mercados, y en ese afán de no perder a ese cliente en nuevos mercados, ante la posibilidad de que pueda encontrar otros proveedores, yo también decido salir. Es un factor externo. Entonces, esos son los factores en realidad externos e internos, pero todo parte de esa voluntad, ¿no? De esa decisión firme del dueño o propietario de la empresa por salir a esos mercados. Estupendo, profesor. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por la información brindada. Felicitables a los chicos también que han estado participativos en Facebook, a través del Zoom, haciendo sus preguntas. Ellos también muestran su gratitud a través del chat. Espero poder encontrarnos en una próxima oportunidad, profesor. Gracias. Sus palabritas finales. Estás animándole a los chicos a estudiar esta carrera profesional muy importante. Claro que sí. Bueno, estimados alumnos o chicos, en realidad la carrera es muy interesante, muy, muy, muy apasionante, porque van ustedes a encontrar muchos elementos ligados con el idioma, elementos ligados con otras culturas, el tema económico, obviamente, porque es la carrera, ¿no? Pero sobre todo, la pasión por conocer, saber de otras realidades, otras culturas, conocer a otras personas y, sobre todo, otras costumbres, ayudan o permiten que podamos ver las nuestras, ¿no? Y en ese contraste es que podemos nosotros identificar rápidamente por qué es importante saber y conocer de otros países y las realidades de ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias, profesor. Gracias, chicos. Y, bueno, aplausos virtuales para nuestro ponente el día de hoy que nos trajo este tema. Gracias. Hasta pronto, profesor. Muy bien. Ahora ustedes, chicos, van a visitar aquí en su pantalla el formulario de Sonopau, un formulario que nos ayuda a nosotros a mejorar nuestros servicios para ustedes. Siempre pensamos en ustedes, chicos. Pensamos que, y creemos que ustedes deben tener la mejor información, a los mejores profesionales, es por eso que ansiamos mejorar cada vez. Así que, chicos, les voy a compartir ahora ya la parte final, ya llegamos a la parte final, para resolver también las dudas que han estado teniendo a través de nuestro chat. ¿Cuándo es el examen de admisión? ¿Las modalidades de admisión? ¿Qué laboratorios tiene mi carrera profesional? ¿Cuántas carreras profesionales tengo? Muy bien, ahora vamos a responder rápidamente esas preguntas. El examen de admisión es el 19 de diciembre. No se olviden, 19 de diciembre. Ya deben ir estudiando, preparándose. No esperen hasta el último día, hasta la última semana, para poder prepararse. Y hablarles de la Universidad Privada de Nuevo Rego, si están ustedes en este espacio, es porque tienen el interés de estudiar con nosotros, de estudiar en nuestra casa de estudios. Y quiero informarles que Upado es una universidad que está licenciada por SUNED y acreditada, además, por nuestras carreras profesionales, por estos órganos, el CINEACE y el ICACID. ¿Y qué quiere decir estar licenciada con SUNED? Bueno, chicos, estar licenciada por SUNED es cumplir condiciones básicas de calidad, lo que respecta a la infraestructura, en docentes, en servicios educacionales, mecanismos de mediación e inserción laboral, líneas de investigación. Si una universidad cumple todos estos requisitos es que cumple con las condiciones básicas de calidad. Hay un montón de ítems que se tienen que tomar en cuenta. Respondiendo a la pregunta de algunos de ustedes, chicos, estas son nuestras 18 carreras profesionales en Torquillo, 9 carreras en Piura. Está medicina humana, psicología, estomatología, ingeniería agrónoma, tenemos medicina veterinaria y zootecnia, educación inicial, ciencias de la comunicación, arquitectura, enfermería, obstetricia. Además, tenemos administración, contabilidad, en la carrera que hemos hablado hoy día, economía y negocios internacionales, derecho y las cuatro ingenierías de computación y sistemas, electrónica, civil e ingeniería industrial. Y hablando de ingenierías, nosotros somos la universidad privada, chicos, con más carreras de ingeniería acreditadas por este órgano, el ICACIT, en el norte del país. Nuestros egresados son conocidos en más de 15 países a nivel internacional, al igual que la carrera en medicina. Somos los primeros en medicina porque nuestros alumnos han ocupado los primeros puestos de manera consecutiva en sus exámenes, en el examen nacional de residente a un médico 2019, en sus respectivas especialidades. Esto garantiza, acredita, afirma que la inversión que estamos teniendo nosotros como universidad en infraestructura, en laboratorios, en docentes, en equipos de última generación, en tecnología, corrobora y ayuda al profesional a poder sobresalir en los concursos y ser un egresado de éxito. Nuestro moderno campus en Trujillo cuenta con estos laboratorios y talleres, es el centro odontológico mejor equipado del norte del país, una sala de litigación, tenemos un canal de televisión, un centro de manufactura integrado por robots, a la vez tenemos un laboratorio de hidráulica y suelos, tenemos y además más de 130 laboratorios y talleres para que ustedes y en sus respectivas carreras profesionales, dependiendo también de cada curso, ustedes puedan hacer uso de esos laboratorios. Además, hemos iniciado la construcción de nuevos edificios en Piura, edificios ecoamigables, bioclimatizados, ecoeficientes, con una capacidad para más de 3.000 alumnos, para que ustedes puedan estudiar en condiciones favorables, con la biblioteca más grande del norte del país, que se encuentran en nuestro campus Trujillo, una biblioteca de 6 pisos con 26.000 libros, 140 computadoras al servicio de cada uno de ustedes, una universidad, además nuestra universidad, está comprometida con inspirar y formar jóvenes emprendedores desde la etapa universitaria, es para eso que está nuestra incubadora de negocios, S360, nuestro semillero de emprendimiento, para que ustedes, chicos, puedan poner en marcha esas ideas creativas, innovadoras que tienen. No una bolsa de trabajo, además, que tiene la conexión con las más importantes empresas de la región y del país. Esto es fundamental, chicos, ya que esta oficina ayuda a que ustedes, la oficina es un puente para que ustedes puedan encontrar sus prácticas, estar al tanto de las convocatorias, estar al tanto de las convocatorias laborales para cuando termine su carrera profesional. Y nuestros 31.000 egresados, que ya ahora están contribuyendo al desarrollo del país, acreditan el trabajo que viene realizando esta oficina. Además, tenemos convenios de movilidad académica con universidades de América y Europa, para que ustedes puedan estudiar en cualquiera de estas universidades un semestre académico y puedan ustedes compartir conocimiento, extender también su red de contactos, etcétera. Un centro de idiomas con profesores nativos, con tres idiomas extranjeros y programas flexibles para que puedan estudiar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. La vida universitaria en UPAU, también nosotros contamos con actividades artísticas y deportivas para que ustedes puedan formar parte en nuestros elencos o equipos de fútbol, básquetbol y elencos de danza moderna, de coro, danza folclórica, mariachis, música criolla. Y esto además les permite a ustedes, chicos, tener facilidades de pago, descuento, tienen una subvención económica para que puedan estudiar. Y bueno, las modalidades de admisión, que es fundamental que las conozcan, ya que muchos han estado preguntando por ello. Una modalidad de admisión es a través del examen, que es el 19 de diciembre, no se olvide. Otra modalidad de admisión es a través del CPRE-U. Otra modalidad es a través de los exámenes que tomamos en colegio, que es el programa de rendimiento escolar extraordinario. Y la otra modalidad de admisión es la exoneración del examen. Pero para ello tienes que cumplir con estos requisitos, ser premio excelencia, o ser deportista de alto rendimiento, o un estudiante que realiza traslado interno o externo. Ellos no dan el examen de admisión. Así que, chicos, conozcan más de nuestras carreras profesionales, de los cursos que ustedes van a llevar mientras estudian la carrera que ustedes han elegido. en nuestra página descubre.pau.edu.p. Y a la vez, manténgase al tanto de las charlas que venimos realizando todas las semanas, nuestras charlas informativas, clases de reforzamiento, charlas de desarrollo personal, en nuestra página de zona.pau.info. Así que el día de mañana, chicos, a todos ustedes, están totalmente invitados para que formen parte de esta charla informativa acerca del examen de admisión. Pásen la voz, por favor, a sus amigos. Es fundamental que ellos puedan estar ahí para que puedan hacer sus preguntas, sus dudas, y de esa forma ustedes puedan rendir su examen de admisión tranquilos, tengan preparados los equipos y todo ello, ¿no? Veo chicos que están interesados en las carreras profesionales. Estupendo, estupendo. Va a ser un honor, un privilegio poder trabajar con ustedes. Bueno, mi nombre es Héctor Cóndor y nos estamos viendo el día de mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau. Chau.